La verdad que no, seguimos intentando por esto, por el fútbol infantil. Bueno, contame con qué categoría estás trabajando y veo que estás con un compañero de trabajo también en el torneo. Lo convencí, lo metí, le gustaba un poco el fútbol a mi amigo, así que le gustan los nenes también, como a mí. Así que estamos con la 2013, 2014, los más chiquitos. Bueno, veo que se siguen sumando más chiquitos en la categoría, ¿no? Sí, seguimos sumando. Nosotros por lo menos en lo personal estamos bien, estamos conformes. Nos siguen los chicos y también hay creo que dos equipos más que el año pasado, así que la verdad que bien. Bueno, el día de entrenamiento que tiene con los chiquitos, y bueno, en este caso ustedes hay que ser un poquito de formador, hay que tener un poquito de paciencia a la hora de estar con estos chiquitines, ¿no? Sí, la verdad que mucha paciencia y somos más unos papás postizos, ¿viste? De los nenes. Entrenamos martes y jueves y agregamos un día más el viernes, así que con tres días creo que vamos a andar bien. Lo sacamos un poco de la casa, de la play, de la compu, y lo metemos adentro de la cancha de fútbol, que es lo más lindo. ¿Dónde están entrenando? ¿Siempre en el gimnasio de ustedes? ¿En talleres? Entrenamos en talleres los martes y los jueves y los viernes en la cancha de Federico en F5, en sintético. Bueno, ¿estás jugando fútbol de liga o estás mirando de afuera también el torneo turco? Para que tomo un poquito de agua. Está con la garganta seca. Te decía, ¿estás jugando el torneo de liga o estás mirando de afuera? Viste que se sufre más de afuera que de adentro esto. Por eso, damos más indicaciones. Estamos, por ahora estamos, seguimos, tenemos 33 ya. Así que estamos entrenando un poco. La verdad que tenía dos fechas de suspensión, así que ahora estamos volviendo. La que viene, volvemos ya. Así que seguimos con fútbol de liga y el patagónico, los dos con talleres. Bueno, así que ahora que es un esfuerzo también para este torneo, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que es un esfuerzo grande. Viste que sabemos que acá el fútbol es muy a pulmón, muy de... ¿Es de las personas? Sí, es muy del jugador, muy del jugador de pueblo de acá de San Antonio, que generalmente... Bueno, los pibes que juegan en el fútbol en San Antonio saben del esfuerzo que hacemos todos. Así que es más que nada sacrificio de los pibes y de la gente del pueblo, ¿no? Turco, te agradezco. Y bueno, suerte en el torneo también, ¿eh? Listo. Bueno, carrito, te mando un saludo a mi señora y a mis dos hijos, a mi chiquito que estaba jugando recién y a mi hija. ¡Suscríbete al canal!